...estornando a llenando, sabes de que un corazón comida la hace bamba sabes de que tu vida, buscando la sema tira a ver tu cerebro, como se estresare quiero que lo que hay que intercues, quiero que cabe quiero que la naturaleza, no te vayas, no te vayas que no te vayas, no te vayas, no te vayas si yo me sigo, cuando yo me sigo, no me amanezco y yo me sigo, cuando yo me beso, cuando yo me beso es cuando estresa, a mi cielo es que la cabeza y yo me sigo, cuando yo me sigo, cuando yo me sigo yo me amanezco, y yo me sigo ¡Ajá, se si le hais, no te vayas, no te vayas! ¡Pare, te vayas, si me sigo, cuando yo me sigo, cuando yo me sigo te vayas, no te vayas, no te vayas